Música Bésame, ya des tiempo sin piedad Y en silencio Bésame Frena el tiempo Y haz crecer Lo que siento Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Y beso a beso pone el cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame 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 Siénteme Siénteme En el viento Mientras yo Muero lento Bésame Sin motivo Sin motivo Y estaré Siempre Siempre contigo Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Bésame Y beso a beso pone el cielo al revés Bésame Sin razón Porque quiere el corazón Bésame Bésame Bésame, como si el mundo se acabara después Bésame, y beso a beso pone el cielo al revés Bésame, sin razón, porque quiere el corazón Bésame, bésame así, sin compasión Quédate en mí, sin condición Dame tan solo un motivo Y me quedo yo Y me quedo yo Y me quedo yo Y me quedo yo